Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro, cerca siempre. Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar, los aún no llego pero caso. ¿Qué grande por lo alto o qué grande? Qué elegante. Ah, qué elegante, perdón, entendí. Dicho de elegante vos entendés alta. Perdón, perdón. ¿Fuiste siempre al mismo colegio ahí en Goya? Sí, siempre. ¿Cuál? La escuela normal superior. Ajá, ¿y te llegaste a recibir de maestra? No, no, no. O sea, esa escuela lo que hice fue el secundario ahí. Ah, ok. ¿Y el primario? El primario hice en la graduada, también, escuela de Goya, Corrientes. Ajá. ¿Y había algún chico que le gustaba en el colegio? Sí, siempre. Siempre. ¿Quién? Manuel se llamaba. ¿Manuel? Sí. ¿Y cómo era Manuel? Era, bueno, para mí era lindo, obvio. ¿Morocho, rubio, alto, bajo? Castaño. No, castaño, bien blanco y pelo castaño. Ajá. Sí. ¿Y qué hacían los viejos? Los viejos de él? Sí. Creo que eran comerciantes, el padre era comerciante. Es vergüenza. Sí, la verdad que sí. Más que nada por él, porque, viste, siendo un pollo de una ciudad chica. Había más de un Manuel, seguro, no importa. Sí, obvio. ¿Y escucha, Miguel, supo alguna vez que a vos te gustaba? No, nunca supo. ¿Por qué no te animaste? Y no, jamás, porque yo sabía, o sea, siempre que me gustaba a alguien, sabía que era sinónimo con sufrirlo, con padecerlo, porque sabía que no iba a gustar de mí. Entonces, era gustar para adentro y soñar para adentro. ¿Y estuviste mucho tiempo enamorada de Manuel? Sí, toda la primaria. Ah, mirá. ¿Y nunca tuvieron nada, ni ir al cine, ni caminar por nada? No, menos en Goya, no existe eso. No, imaginate que es una ciudad chica, donde nada, ahí todavía hay mucho prejuicio. Y aparte a Manuel le gustaban las nenas, y yo no era nena. Entonces, cero chances. Bueno, pero podías besarte el amigo y quererlo en secreto. Sí, no, sí, siempre tuve muy buena relación, porque yo siempre estuve muchos amigos varones, y siempre estuve muy vinculada al deporte, pero no, 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 cero, la verdad que no. No, 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 nunca pasó nada, ni... A mí capaz se me van a escapar un montón de preguntas políticamente incorrectas. Es la idea. Por bruto que soy. Pero es la idea, más criollo, más me gusta. Pero te lo... Y la idea de trarte tiene que ver con que te vi en las redes. Sí. Y me encantó cómo hablas, que me parece que no tenés como la carga ideológica de... Cero, cero. ¿Me entendés? Hablas con completa naturalidad. Y pensé que era bueno para todos. Obvio. Para los que vos lo están mirando y para nosotros, para mí mismo, ¿no? Aprender un poco. Obvio. Yo pienso que si yo puedo llegar a educar con mi historia, me encantaría hacerlo de la manera más criolla posible. O sea, yo la verdad pienso que hay distintos estereotipos de mujeres biológicas, como también hay distintos tipos de mujeres trans. Y cada una puede llevar su bandera y su vida de la manera que quiera y contarla de la manera que quiera. Obvio. Yo personalmente pienso que si lo haces de una manera, vuelvo a repetir, criolla, es más fácil que la gente lo entienda. Sin caer en lo burdo. Yo siempre trato en todas las historias contar absolutamente todo lo que me preguntan, pero siempre recordando que tengo sobrinos que miran mis historias o hijos de mis amigas que me dicen... Lógico. Mami, poné la meri antes de dormir y yo estoy... Me encanta que mis amigas le puedan dar el teléfono a los hijos y se vayan a lavar los platos. Escucharlos. Claro, sí. Por eso trato siempre de hablar bastante en español sin caer en lo... ¿Estuviste enamorada? Siempre. Como una yegua, sufrí toda la vida. Sí. De hecho ahora estoy también media cajetada con alguien como hace diez años. Ahora, la pregunta sería, ¿enamorada y correspondida? No, eso no, nunca. Nunca. ¿Nunca? Nunca jamás. No sé lo que es. ¿Me estás jodiendo? Nunca. Nunca. Yo pensé, sinceramente, que después de operarme, o sea, yo hasta los 34 años fui un nene varón, triste, como siempre digo en las historias, ropa de varón, nombre de varón, vivía una vida de... ¿Es cierto nombre de varón? Sí, Pablo Nicolás. Pablo. Pablo Nicolás. Y una vez que me operé yo dije, bueno, buenísimo, ahora que tengo canastita, listo, se abrió el universo y no, no fue así. O sea, una vez que me operé fue todo paso a paso. Me operé en diciembre del 2016 y yo seguía, me acuerdo que esa navidad pasé con alpargatas, por ejemplo, alpargatas, un short de jean y una remerita. O sea, mi proceso fue muy paulatino y muy lento. Yo necesitaba, a diferencia de otras chicas y que es súper respetable la posición de cada una, yo necesitaba tener una vagina para continuar con mi proceso y mi evolución. Cosa que a otras chicas no le pasa y es genial porque a los 13 años pueden decir, me pongo un corpiño, soy mujer y es grandioso. No fue mi caso. Yo me operé en diciembre. ¿Por qué necesitabas eso? Y porque yo, en mi cabeza, yo era tan, tan, tanta mala relación la que tenía con mis genitales y tanta negación y tanta sensación de que sabía que no pertenecían a mí en un 100%. O sea, que vos, por ejemplo, no te pajeaste nunca. No, de hecho, cuando era, realmente, es gracioso. ¿Cuándo eras un menú de 10 años o 12 años? No, vos sabés, mira, hay algo muy gracioso. ¿Pero a vos qué te gustaba ver, por ejemplo? No, a mí me gustaban los chicos, siempre me gustaron los chicos. El tema que al no tener... Pero vos te podías quedar mirando una foto de un pibito. Sí. De un tipo, una foto de un tipo. Sí, obvio, sí, sí, sí. Y eso te podía calentar. Sí, pero automáticamente... Pero no lo organizabas. No, no, porque automáticamente al ver una erección es como que me daba tanto repudio que automáticamente moría. Por eso es que, o sea, tuve, cuando dije 100% no vinculación con mis genitales, me refiero a eso. Claro, sí, sí. Yo no es que pude, bueno, disfruté un tiempo, después no me gustó, después sí, después no, no. A mí nunca me gustó. De hecho, cuento que había veces que cuando los chicos empiezan a los 12 años... Y por error no te pasó, involuntariamente no te pasó, un día te despertás y se te paró. No, de hecho, hablé con el psicólogo que me decía, en su momento, Flaco, qué cerrado que estás, que ni siquiera en un sueño podés tener una pulsión o no. Yo era nunca, era una negación y lo que quiero comentar que en la secundaria, cuando los chicos empezaban con la famosa Manuela, que la Manuela, que la Palma, Manuela, va ahí bien. Y yo, Palma, Manuel, ¿quién es? O sea, yo no tenía idea de lo que hablaban. Claro, ellos empezaban a reconocer su cuerpo y después hacían ese famoso gesto y yo decía, oh, sí, Manuela, Manuela. Yo no tenía la más pálida idea de lo que hablaban. Qué loco. Sí, literalmente, no tenía la más pálida idea de lo que hablaban. Y bueno... ¿Y con los años conociste a alguien que fuera así como vos? No, no. ¿O sos un caso raro? No, no, no. Yo creo que, a ver, obvio, muchísimas chicas... Que no lo dicen. Que no lo dicen o que básicamente están conformes con el cuerpo que tienen y eso es genial. O sea, yo siempre también aclaro, yo no soy más mujer que otra por tener genitales reasignados o no. A mí me tocó esto y yo necesitaba esto para continuar mi evolución hasta de ponerme un arito a los dos meses de haberme operado. O sea, lo mío fue paso a paso. Pero el primer paso era la canastita. O sea, yo necesitaba tener eso entre las piernas para en base a eso decir, bueno, buenísimo. Sí, es por acá. Ahora estoy bien enjuagada, vallemos con todo, ¿entendés o no? Ahora vamos con todo lo que la vida tiene para darme, pero partiendo de la base de esa operación. Cuando vos me decís que no tuviste relaciones de ida y vuelta, ¿cuál fue el argumento del pibe? A ver, no, no había argumentos directamente. O sea, yo era un nene que yo gustaba. No, bueno, pero eso cuando eras un nene, ahora no lo sos. ¿Vos hablás ahora después de operarme? Sí. No, y bueno, lo que pasa ahora es que primero hay mucho prejuicio, muchísimo prejuicio. Vos, si yo a vos no te conozco, ya salimos, vos me contás. Yo sí te cuento. ¿Es que es lo primero que me contás? No, yo hablo de la vida, de pavadas y después siento que te tengo que contar porque tengo miedo por ahí. No me pasó nunca. Sí, pero que el tipo te pegue una trompada o que alguna cosa. O sea, vos no sabés el mambo de ese pibe. Claro, claro. Vos no sabés si tuvo algún familiar homosexual que tocó a alguien y él viene con el trauma y él no entiende que vos sos una mujer para él, vos sos un puto castrado y te quiere cagar a trompada. Y yo no puedo hacerme cargo de esa situación. Entonces, yo prefiero comentarlo de antemano. Entonces, o sea, no es que te digo, hola, ¿qué tal? No, no, obvio. Estoy tuneada, pero básicamente, claro, o castrada, pero queda un poco agresivo. Pero sí, lo más loco es que por ahí vos estás con un pibe, el pibe te habla súper bien, te avanza. Obvio que el fin, en principio, con él es que sea sexo. Pero bueno, bárbaro, empezamos a hablar, a hablar, a hablar. Él, un dulce de leche. Una vez que le contás que sos una chica resignada, automáticamente pasa el speech a, uh, ¿cómo la debes chupar? Uh, el sueño es estar mi amigo y yo con vos. O sea, automáticamente te ven como un agujero, automáticamente. Bien. Sí, y entonces vos decís, si hace dos minutos me estabas invitando a tomar una cerveza, ¿por qué ahora no podemos ir a seguir tomando una cerveza? O sea, ¿cuál es la historia? Y es, no quiero generalizar, pero es un país nuevo. Y yo sé que soy algo nuevo por ahí para un hombre heterosexual. Si yo fuera lesbiana, o si yo fuera un chico gay, siendo gay, no hay drama. Encuentro otro gay, nos amamos, nos queremos. El tema es que, en mi caso, yo tengo que encontrar un pibe heterosexual que tenga los huevos de estar conmigo y poder decirle a la familia, estoy andando en buena correntina, buenísima trabajadora, buena familia, pero paso por el quirófano. ¿Canalizar y decir un travesti es un gay es un error? ¿Un travesti no es un gay? No, 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 porque un gay es una persona que gusta de una persona de su mismo sexo. O sea, un hombre que gusta de otro hombre, una mujer de otra mujer. Un travesti es una persona, a mi entender, que se siente identificada con todo lo femenino, más allá de que tenga identificación con sus genitales o no. En mi caso... Pero no es menor, porque... A ver, te voy a preguntar una estupidez y una barbaridad, pero el travesti lo usa o no lo usa? Yo pienso que sí. Bueno, entonces, no es que no se identifica con... No, no, claro, obvio. Yo para no por ahí subdividir tanto en clases y que no se sientan después discriminadas, porque viste que... Y pero es distinto. Y yo pienso que sí, porque ellas, al usar sus genitales, nada, tienen por ahí una vida más plena sexualmente hablando desde muy joven, porque nunca tuvieron ese tabú o esa cosa de, no, de espalda, apaga la luz, no me mires, no me toques, tipo tiqui tiqui la paloma, listo, se termina y anda a tu casa. Porque es lo que me pasaba a mí. Yo no voy a decir que antes, cuando era nene varón triste, no me he acostado con nadie. He tenido relaciones esporádicas, pero eran un trámite. Siendo un nene. Siendo un nene. O sea, siendo pibe, obvio. ¿Y por qué? Y porque yo, al no sentirme cómoda con mi cuerpo, yo estaba limitada en muchas cosas, en todo, en posiciones, en cómo se iba a seguir en el día a día. O sea, era más que nada sexo ocasional con pibes que a mí me gustaban ponerle, pero yo sabía cómo era. Yo sabía que era así, así asado, listo. Era un trámite. Yo no sabía lo que era panza con panza. Yo no sabía lo que era mirarlos a la cara. Era tipo un trámite que yo ni me enteraba que pasaba, pero yo estaba feliz que haya pasado para contarle a mis amigas. Yo también cogí. O sea, pero era triste. Era como, yo no me enteraba, sí me enteraba en realidad, pero no lo disfrutaba. Y después de operarme, pude disfrutar lo que es tipo mi cuerpo tranquila, o sea, relajada, al margen que sea un lindo cuerpo, un feo cuerpo, está en eje con mi cabeza y tengo sensibilidad. Tuvo orgánicos por primera vez después de operarme. Estéticamente quedó perfecta, funcionalmente quedó perfecta. O sea, que la verdad que, nada, esa cirugía a mí me dio vida. Vos cuando decís tuve sensibilidad, tengo sensibilidad. Vos ahí tenés como un tutor que tenés que ir poniéndote para que no se cierre. Claro, después de la operación, los primeros meses son fundamentales que hagas los ejercicios con los tutores. Los tutores son consoladores. Es un consolador con forma de pito que vos tenés que introducirte. Todos los días, por ejemplo, tres o cuatro veces por día durante 20 minutos. Mucho tiempo. Sí, la gente cree que es, te pones una porno, jugás ahí con el caballito valiente, te pones a cabalgar. No. O sea, el ejercicio es introducirlo y aguantarlo adentro e ir ganando profundidad. ¿Te duele? Molesta, es muy tedioso. Es muy tedioso. Y más en mi caso fue tedioso porque, o sea, yo me operé, tardé bastante en estar con alguien. Mi médico, cada vez que iba a hacer el control, me decía, bueno, ¿para cuándo vos? Yo le quería explicar que yo no conseguía, porque era la verdad, yo no tenía nadie como para, así sea, experimentar a un amigo, nada. Entonces me mandó a comprar un tutor más grande todavía para decirme, bueno, ya que vos no experimentás con un ser humano vivo, seguí con esto. Entonces, para mí era realmente un padecimiento el tener que hacerme los ejercicios porque en mi cabeza era, me tengo que hacer esto porque no tengo con quién estar. Claro, claro. Era como un doble mensaje. La recordaba todo el tiempo. Ay, sí. Y era horrible, la verdad. ¿Y la piel que te pusieron? Sí. ¿Te pusieron piel? Obvio, para adentro, sí. Sí, obvio. ¿Y esa piel de dónde la sacaron? Eso es con la parte de lo que sacan de tus genitales masculinos. Ok, del escroto, digamos, de las bolas del tipo. Sí, del escroto y del, creo que del escroto y del pene. No sé bien qué o qué. Pero esa piel resulta sensible. Sí, aparte vos tenés un clítoris porque del glande sacan un 75% y un 25% lo dejan. Y eso es un clítoris. Y funciona como un clítoris. Tartamuda te volvés. Yo voy a imaginar que yo no sabía lo que era tener sensibilidad. Yo antes no era circuncidada, era una cosa toda chiquita para adentro, no sabía ni qué tenía eso. Y de golpe, cuando me operan, me sacan ese pimpollito de adentro y el médico me pasó el dedo y yo casi salto de la camilla y me dijo, bueno, felicitaciones, ese es tu clítoris. Yo por primera vez sentí un calambre hasta en los dedos del pie porque nunca había tenido esa sensibilidad, jamás. Y sí, no, la verdad que vi en un espectáculo. No puedo quedar embarazada de manera natural, eso lo claro. Porque mucha gente me lo pregunta. No, bueno, no tenés cómo. No, pero bueno, pero hay gente que te lo pregunta. Y te dice, disculpame, no me quedó un claro. Al final podés quedar embarazada, ¿verdad? No, no. ¿Por qué estás peleada con tu viejo? No, no estoy peleada, estoy distanciada de él. Es una persona buenísima, vive a cuatro cuadras de mi casa, en Goya. Somos seis hermanos, seis hermanos, no te comas las heces. Y básicamente, nada, yo pienso que uno cosecha lo que siembra en la vida. Y él mucho tiempo en su vida estuvo muy preocupado por el trabajo y por trabajo y trabajo y es como que no nos dedicó por ahí el tiempo. ¿Qué hace tu hermano? Él tenía empresa de turismo. Muchos años. Ahora ya está retirado. Y ese es el tema. Ahora de retirado y de grande, por ahí quiere volver a juntar a sus pollitos, pero del momento que no... Que no lo hizo antes. Claro, es como a mí no me nace, pero súper bien. No sé si me cruzo, lo saludo. No estoy peleada, simplemente distanciada. ¿Y hubo un día en el que le dijiste todo esto a tu mamá? Sí, a mamá sí. Estábamos, mamá se enteró seis meses antes, cuatro meses antes que yo me opere. Habíamos ido a Europa un mes con ella y ella era mi hijo y mi hijo y mi hijo. Y en la excursión yo ya era una butterfly, una mariposa tremenda, fascinada porque yo sabía que me operaba, yo sabía que me sacaban este canario cuadripléjico maldito, me lo sacaban en cuatro meses. O sea que yo ya estaba liberada. O sea, yo ya, imagínate, usaba el pelito suelto. Estaba en París y el pelito suelto y para mí eso era, guau, qué loca soy. O sea, me animé a usar un pelo suelto cuando yo antes vivía, tipo Daniel Agostini con una colita acá abajo. Y me acuerdo que nada, básicamente mamá era hijo, 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 sabía que tenía un hijo gay, pero nada. Y en la excursión me acuerdo... ¿Vos en algún momento mucho antes de eso le habías dicho? Sí, yo le dije a los 22 años como que era gay y ella, bueno, compró eso y bueno, buenísimo, mi hijo es gay. ¿Y cómo le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Cuando era gay o cuando me estaba por pelar? ¿Cuando eras gay? Estábamos, me acuerdo todas las etapas, estábamos por tomar el té y ella me dijo, yo quiero que vos seas feliz y yo por eso te quiero hacer una pregunta y yo quiero que me digas... Ah, dícete ese tema. Sí, me dijo, yo quiero que sepas que si a vos te gustan los chicos, yo no me enojo, no sé qué. Y le dije, sí, me gustan los chicos desde el día que vine al mundo. Entonces me había preguntado si había estado con alguien, yo tenía 22 años, le dije que no. Entonces me llevó un sexólogo a Corrientes Capital y yo le dije, pero mira que a mí no me van a gustar las mujeres, le digo. Y me dijo, no, mi hija, mi hijo, yo quiero que vayas para ver si está todo bien. Por supuesto que salió todo perfecto, o sea, todo bien. Estaba bien, era mi cabeza nada más. Sí, sí, sí. Y bueno, eso fue cuando le dije que era gay. Y esto fue en Europa, que estábamos allá y la gente por ahí, Mary, Mary, Mary. Y ella decía, no, sí, porque mi hijo dónde está. Y un matrimonio de chilenos me dijeron, nos sentimos muy mal con tu mamá porque nosotros, para nosotros tú eres una niña y ella nos trata de niños. Entonces yo ese día dije, bueno, a ella hoy la agarró en el hotel. Y cuando llegamos a la noche le dije, mamá, vos estás generando una situación incómoda con el resto de la tripulación porque yo soy niña y ellos me ven. Y ella me dice, bueno, pero yo no me doy cuenta. No sé qué, le dije, bueno, yo quiero que sepas que en diciembre me opero. ¿De qué? Me dijo. Me hago el cambio de sexo. Y lo primero que me dijo es, ¿tenés la plata para hacerlo? Y le dije, no, mamá, no te preocupes, me cubre por ley de identidad de género, ya es abogada. Y me dijo, bueno, asesorate bien si te cubre, fíjate bien. Es como que minimizó la cirugía y entró por el lado de, fíjate si te cubre. Obvio que ahí fue a Goya y fue a hacer terapia, una terapia intensiva de tres meses porque ella me dijo que también era un duelo para ella porque a ella se le moría un hijo, o sea, perdía un hijo varón. Por más gay que sea, ella tuvo un hijo varón y amaba a su hijo varón. Y el 7 de diciembre, un día antes del Día de la Virgen, vino acá para que yo, cuando me operé y me operé. Y cuando el médico, me contó una amiga, cuando sale el médico del quirófano, le dijo a ella, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Y el médico le dijo, señora, es su hija. Y a partir de ese momento, nunca más. O sea, nunca más se confundió. Yo soy su hija, soy Mary, soy el clon de ella encima, porque cuando más me permití ser más mujer, cada vez me empecé a parecer más a ella. Y ella es fascinada y tenemos una relación excelente, súper bien, la amo, está siempre conmigo, me acompaña en todo. Si yo escucho tu historia cronológica, desde que empecé a contar, ¿no tenés o no parecís haber tenido una amiga, un amigo cerca tuyo todo este tiempo? Sí, tuve muchas amigas, muchísimas amigas. Bueno, muchas. Lucía Irre, que la adoro, que vive en Goya. Amigas entrañables, que siempre, Verónica, que vive acá en Buenos Aires, que fue la que estuvo con mamá cuando yo me operé. Sí, tengo muchas amigas que siempre estuvieron. Mis amistades, para empezar, siempre me secaron el cráneo diciéndome, y bueno, ¿para cuándo te vas a operar? Porque yo a ellas les contaba que no me gustaba eso. Claro. Yo en un momento lo llamaba el tumor, imagínate. Después dije qué palabra fea y la erradiqué de mi vocabulario, pero para mí eso era eso. Y ellas me decían, bueno, si no te gusta, ¿por qué no te lo sacás? No, mirá las pavadas que estás diciendo, mirá las pavadas que estás diciendo. Bueno, así me fue pasando la vida, hasta que a los 30 años entré a una depresión, que me iba a chumbear directamente, o sea, yo no tenía más por qué vivir, porque decía, tengo una vida del orto, o sea, yo era gay, no me gustan los gays, entonces caí con un psicólogo en Goya, que lo adoro, que es mi actual psicólogo, cada vez que voy lo visito, Alejandro Ichi, y yo me acuerdo que el primer día fui y le dije, en español, le dije, curame porque soy un puto que odia a los putos. O sea, curame. Y él me miró, tipo un cordobés, pero a ver, pará, detesto a los putos. ¿Vos entendés lo que yo te digo? Le digo, odio a los putos y yo soy puto y me tiene que gustar un puto y hace que me gusten la barba con barba, el pito con pito, por favor, curame. Desesperada. Obvio que me dijo, bueno, bajá un cambio, ahí empezamos con terapia, iba creo que dos veces por semana y fácil, a las dos o tres semanas me dijo, bueno, vamos a empezar a analizarte, pero no como un puto que odia a los putos, vos sos una mujer transgénero. Y me explicó lo que era. Yo me acuerdo que yo le había dicho, con todo respeto, le digo, me dice él, cuando me quiere explicar, le digo, no, pero yo no soy como Flor de la B, por ejemplo, le digo, yo no, porque yo sabía que ella tiene una vida preciosa, con hijos, con todo, pero ella tiene sus genitales, que está perfecto. Y entonces él me dijo, no, 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 pará, pará, no te adelantes, porque yo era como soy ahora, era una cosa que le largaba toda la mierda que tenía. Y me dijo, no, pará, yo te explico. Me dijo, vos sos una mujer transgénero, vos sos una mujer que no se siente identificada con los genitales, con lo que naciste. Y para vos seguir viviendo tenés que operarte. Pero mira la estupidez que estás diciendo, le digo. Pero mira lo que me estás diciendo. Entonces empezamos a hacer terapia y me decía, por ejemplo, tú, y daba la palabra, yo no podía decir ni pene siquiera, te gusta que te toquen, qué asco, te gusta que esto, qué asco, era todo un asco para mí. Y un día me lo cambié y me dijo, y si tenés concha, ¿te gustaría que te la chupen? Sí. Y que te la toquen? Sí. Y que, sí. Entonces me dijo, bueno, entonces, y ese día, escuchate esta, ese día que le dije eso, no sé si fue esa noche o una noche más, tuve un sueño muy, muy, muy puntual, que me acuerdo que yo había salido del baño y estaba envuelta en la toalla y yo miro para abajo y era tipo chata, 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 chata y tenía una vagina. Y yo lo primero que pensé es, ¿cómo explico a la gente que tengo esto? Yo era mi tema social, ¿cómo le explico a mi familia que mañana me enfermo y me van a sacar la ropa y van a ver que tengo vagina? Y en esos segundos se me da por llevar la mano ahí. Yo no te puedo explicar los calambres que me hablaron en las piernas, que eso, según el psicólogo me dijo, eso lo que vos sentiste fue calentura, fue por primera vez te identificaste y aceptaste y me dijo lo que sentiste fue así, o sea, y yo era como una calentura pero sin represión, es como que me gustó lo que sentí porque me gustó lo que vi. Entonces cuando fui a contarle ese sueño el otro día, él me dijo, bueno, al fin estás abriendo la cabeza, al fin te estás permitiendo entender que hay un camino para vos. Me costó porque en el 2011 me operé, en el 2016, o sea, me llevó un tiempito, más que nada por la presión social y familiar, hasta que un día dije, bueno, basta, ya está, es mi vida, tengo que hacerlo, salió lo de la ley de identidad de género, dije, me di de alta en el monotributo y a los cinco meses apliqué la cirugía y me operé a los ocho meses. Y mi mamá se enteró dos meses inmediatamente que me operé tres meses. Pero bueno, básicamente eso. Y bueno, nada, yo ahora estoy feliz de la vida, muy contenta, la verdad. Pero no estás con nadie. No estoy con nadie, no. Y eso no es una cagada. Es una cagada, pero lo que pasa es que ya no depende de mí, Jorge. O sea, yo soy una persona que trato de hacer las cosas bien, soy una mina, me parece del común, tipo, trabajo, tengo una vida sana, tengo amigos, tengo familia, pero qué pasa, si yo empiezo a hablar con un chico y todo está bien, todo viene bárbaro y cuando le cuento que soy una chica transexual, me empieza a tratar de... No, no me dice puta, pero me dice, uy, ¿puedo ir con un amigo? Y si yo no quiero acostarme con ese pibe, ya está, o sea, me parece que no, no se merece que lo haga. Y no es porque yo busco un marido, es porque la manera de abordarme no es por irla que cualquier mina común, es una mina puta, no le gusta que la traten de puta. O sea, agarchátela, pero ten un poco más de roce, de tacto. Y el argentino para mí tiene mucho miedo a tratar a una chica como yo, con respeto y como permitirse... ¿Y por qué? ¿Por qué te parece que eso? Y por los prejuicios que tienen. Si yo fuera un travesti no tendría ni historia. Ay, por favor, no se enojen los travestis. Pero es como que los ven más sexuales, ¿entendés o no? Y es como que yo el otro día estuve hablando con una chica que vino a mi casa que es travesti y la verdad que la aplaudí de pie porque tiene dos teléfonos, un teléfono común y el otro con el que tiene todo el chonguerío de Recoleta, Barrio Norte, que son unos bombones, que yo digo, por Dios, esto no me invita ni una coca a mí. Y con ella es diosa bomba. Pero ¿qué pasa? Van a la casa, una horita, beso en la frente y nos vimos en Pascua, ¿entendés o no? Yo no digo que no estoy dispuesto a un beso en la frente, pero también quiero algo más. Quiero aspirar a algo más. Alguien me invita al cine o que alguien me escribe y me diga, te quiero ver. Y no solamente para acostarme con esa persona. No sé si va a aparecer en este país o no, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. ¿Pensaste en algún momento en irte? Sí, todo el tiempo estoy pensando en irte. Yo fui a terminar la secundaria... Pero sustancialmente no cambiaría nada. El tipo de gente, a lo mejor... Sí, cambia. Cambia. Yo terminé la secundaria en Alemania. Después fui a vivir un año a Nueva Zelanda y después tuve seis meses en Nueva York. Y cuando yo estaba en Nueva York, me acuerdo que yo salía, que era nada, era un shortcito, un pelito, y los tipos se me acercaban y me decían, por ejemplo, high beauty, y me trataban de mujer. Y yo le quería explicar que yo era en realidad un barrio y me decían, no me expliques nada. O sea, como mucho más relajados. Imagínate, yo llego a ir ahora en eje como estoy, no te digo que me como el mundo, pero me encantaría tener la posibilidad de eso, de ir a experimentar, a probar, y son un poquito menos prejuiciosos que nosotros. No digo mejores ni peores, pero es como que por algo tienen más años que nosotros. ¿Y qué te detiene a hacerlo? La ciudadanía italiana. Estoy juntando todo el papelerío, estoy juntando todo. ¿Qué necesitarían en tu familia? Mi abuelo, mi bisabuelo, perdón. De hecho, el hermano y papá ya la tienen a la ciudadanía. Yo estoy chutando todos los papeles, y la idea es irme a Italia, ir a hacerla a Italia directamente. Porque viste que si la haces acá, te tarda como dos años porque va y viene. Si vas y te radicás en Italia dos meses, y empezás todo el terminerío, y te salen dos meses, dos meses y medio, tres. Tengo que juntar la platita para ir, pero bueno, ya tengo algunos ahorros, y a mamá le voy a saltar al cuello antes de ir, no sé si sea piada. Y bueno, básicamente sí, excepto, no sé, que algo me pase acá en Argentina, que diga, bueno, me quedo acá. Claro, y que diga, bueno, me quedo acá porque estoy feliz haciendo esto. ¿Cómo te imaginás en 10 años o en 20 tu familia? Abrís la puerta y quiénes están. Y a mí me encantaría tener un marido y tres hijos, o cuatro. Y no voy a poner nacionalidad porque mamá me dice, vos estás limitando el universo cuando ponés, tipo, europeo. Tipo, sí, me re veo. Ya sea, ojo, o con hijos propios adoptados, o con algún divorciado, que no me tenga miedo, y que venga y me diga, mira, yo ya tuve tres hijitos, y quererlos, y amarlos, y sí, me re veo. Me gustan mucho las criaturas, muchísimo. Pero bueno, nada, vamos paso a paso. ¿La operación del cambio de sexo fue lo más valiente que hiciste en tu vida? Yo pienso que sí. Fue el acto más relevante que tuve en mi vida, porque debido a eso tuve vida. Claro, es lo que te definió. Sí. Yo no te puedo explicar. Ya vos decís, yo nací ahí. Sí, totalmente. Todo para atrás era todo un, nada, era un pedo líquido en mi vida. Podía estar en Europa y era triste, me iba a Estados Unidos y estaba triste. Me iba de vacaciones y estaba triste. O sea, era tipo todo lo que por ahí se ve efímeramente, a mí no era nada. Y una vez que me operé, fui feliz. O sea, cuando yo me desperté en esa camilla, con las piernas abiertas, con un parche en la canasta, y yo sabía que ahí no estaba más ese canario asqueroso, yo estaba feliz. Yo era, te juro que abría así las piernas. Si vos me decís la misma situación, que me hayan tenido que operar de algo, y tener que estar con el pitito afuera, y los médicos entrando, y yo no, apendicitis, yo me iba a sentir la persona más vulnerable del mundo en ese momento, con una vergüenza tapada hasta acá. Pero en ese momento, pero las piernas eran así, que de hecho ahora mamá todo el tiempo me caga a pedo, pues yo voy a Goya, porque mi casa es grande, de lavaderos a mi pieza, y yo voy a ir bajo en bola a llevar la ropa a lavar, y mamá me cruza en el living y pego unos gritos, mi hija, por favor, no hagas eso. Y yo tipo, no hagas qué, le digo, tapate, pero mamá, si estás vos nada más. Es como que tengo una libertad en el cuerpo, y una alegría y un eje de que todo lo acepto, sea lindo o sea feo, es todo mío y todo forma parte de mí. O sea que sí, el acto más trascendente en mi vida fue haberme operado, sin duda. ¿Y qué te da miedo ahora hacia el futuro? Yo tengo 36 años. ¿Sos chica? Bueno, pero por ahí me da miedo, a ver, yo amo a Argentina, pero me daría miedo por ahí no tener la posibilidad de irme y seguir levitando acá, levitando y levitando, y qué edad tenés 40, y qué edad tenés 45, y qué hiciste, y fui a bailar al boliche, y fui a la cervecería artesanal, y sí, y pagué el monotributo, y diez años después de tu vida fue eso, con canasta y con lolas, y eso, que es lo que me venía pasando 34 años antes. Es como, ese sería mi miedo, el sentir que no, yo cada vez que yo cumplía años antes, y yo me acuerdo me escondía, me iba a lo de mis tíos, mis amigas, me decían, bueno, vamos a festejar, y yo me desaparecía, porque yo sentía que no tenía nada para festejar. Hoy en día sí tengo para festejar, la vida, la salud y el eje en mi cuerpo, pero yo pienso que los años se festejan en base a todo lo que fuiste logrando, y no sé, yo veo por ejemplo a mis amigas con 36 años, está bien, algunas casadas, separadas, con hijos, pero es como que van sumando porotitos, a su canasta, y van tipo, con experiencias de vida, y yo es como que tengo 34, 36 años, perdón, pero es como que puedo ser una nena de dos años, es como que no sé si me siento una mujer de 36 años, yo me puedo juntar con una chica de 16, que viene una película de Disney, y se emociona, y el chico, y le mira, porque yo siento eso, pero es porque estoy, mi psicólogo me dijo ahora, estás, ¿cómo fue que me dijo? sos inmadura, no sé, a nivel sentimental, como la falta de experiencia, hace que seas así. Bueno, también puede ser que las cosas te conmuevan, no tenés por qué... Sí, obvio, obvio que sí. Yo lloro viendo películas, soy un búlido grande. Sí, no, yo lloro todo el tiempo, pero me refiero como que en las relaciones, por ahí... Los demás, ¿qué te preguntan? ¿Qué es lo primero que te preguntan cuando saben de tu situación? Y hay algunas que me preguntan a nivel... ¿Sexual o personal? No, básicamente, bueno, me preguntan siempre si tengo sensibilidad, o sea, te hablo de la gente que te lo pregunta de buena manera y me encanta contarlo. Está bien. Sí, si tengo sensibilidad, la profundidad, si lubrica de manera natural, estoy muy trabada, pero básicamente eso, bien, la gente bien. Una vez me acuerdo, me llamó un boludo, yo tenía el teléfono en el Instagram, no sabía, y me llamó un boludo, haciéndose pasar por un boludo, y me dice, te hago una pregunta, ¿qué hicieron con los huevos? ¿Dónde los pusieron? Entonces yo automáticamente le dije... Se los comieron duro, boludo. No, automáticamente le dije, tipo, no, mira, la verdad, no tengo idea, yo estaba dormida, te mando un beso, estoy trabajando, tipo. Y ahí le conté una amiga y me dijo, ¿le pasa vos tenés tu teléfono en Instagram? Yo ya te dije y ahí lo saqué. Y también está acá, claro. Claro, lo saqué porque... Pero no, gracias a Dios, o sea, yo sé que por ahí la exposición, y yo amo la exposición y me encanta la televisión y me encantaría formar parte de este mundo. Te manejás muy bien, te manejás muy bien, hablas con mucha naturalidad. Yo sé que eso te trae gente que te quiere y gente que te odia, o sea, yo ya sé eso. Pero bueno, a mí me la chupan en 3D. Yo estoy inmensamente feliz. Yo estoy en Eji y no le hago mal a nadie. Entonces al que le gusta, bien. Y si alguien me ve y dice, pero mirá, este puto Castro hay que matarlo, y bueno, mi amor, se ha evolucionado, pues mañana tu nieto va a ser como yo, ¿entendés o no? Entonces, tipo, yo, feliz de la vida. Y todo lo que me pregunten con respeto, yo te cuento hasta el detalle, si tengo el puchero así, si lo tengo lecorino, yo te cuento lo que vos me pidas, siempre y cuando lo hagas de buena manera. Si venís como de manera boluda a querer sobrarme... Sí, 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 a gastarte. Sí, y hay gente por ahí así. Hay gente que se cree en chistosos. Agresiones serias no tuviste ninguna. ¿Cómo? Agresiones hacia vos. No, nunca, nunca. Aunque sean de palabra, ¿no? Jamás, nunca, 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 nunca. Ni acá, ni en Goya. Yo no sé, por ahí pasa, tengo una chica trans que conozco, que ella por ahí sufre agresión, pero por ahí físicamente, por ahí es muy grandota. Y eso que es una chica que no es que sale y es una comparsa contramano. Una mina que es una divina, pero físicamente es muy grandota. Muy llamativa. Y no evita que la gente pase, se code y mire. A mí la verdad, creo que no me mira nadie. O sea, yo voy por la calle y nadie se da vuelta a mirarme. En algún posteo tuyo había escuchado que no te habían dejado entrar en una disco. Ah, un boliche, sí. Fuimos a un boliche con una amiga y no nos dejaron entrar. Nada, supuestamente el dueño después explicó que es un lugar, que es como un club de amigos. Yo le mandé un mensaje por Instagram explicándole que mi intención no era bardearlo. Le conté la situación, nunca me contestó. Me bloqueó de Instagram. ¿Y quedó ahí? Sí, básicamente quedó ahí porque mi intención no era ni tirarle mala onda a él, ni a su boliche, ni a su familia. O sea, yo fui con una amiga, nos dejaron entrar y ahí volamos a Shampoo a dos cuadras hasta las seis de la mañana. En La Pera nos las dimos. Felices de la vida bailando. Yo no me quedo. Aparte, a ver, y no por soberbia, es un boliche de recoletación. No es que estamos hablando, no sé, de Nueva York. El Soho, que va a estar un artista de nada, cero. No puedo entrar ahí, voy a... La vida se me va. Entonces no me quedan boludeces, ¿entendés o no? No puedo ahí, voy a lo que sigue. Vamos a ver el próximo. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro, cerca siempre. ¿Por qué no estudiaste? Sí. Empecé a estudiar Derecho, porque mamá es abogada. Vine acá a estudiar Derecho, empecé a estudiar Derecho. Y yo no sé si era porque o no me gustaba el Derecho del todo porque yo estaba desencajada en la vida, que a mí no me calentaba el sol. A mí me daba lo mismo todo. Entonces empecé a trabajar en una empresa, en la parte administrativa, y trabajaba bien. Y lo hacía por inercia todo, porque tipo, no, no. Hasta una amiga me dijo, ¿Por qué no haces un curso de masoterapeuta? Un curso de masajes que ella estaba haciendo y empecé a hacer. Y fue la gloria porque, o sea, dejé de trabajar en esa empresa y pasé a trabajar en un spa tres veces por semana y cobraba lo mismo del doctor Mühlberger. Lo mismo, lo mismo, la misma plata. Y no había teléfonos, no había computadoras, no habían quejas. Y a partir de ahí empecé a culturizarme más en esa área, digamos, a estudiar más. Por eso fue que estuve en Nueva Zelanda, trabajé para Sofitel, trabajé para Millennium, trabajé para Hilton. Me dieron un World Permit como para que me quedes con ella un año más. ¿Y a Nueva Zelanda fuiste por algún motivo en particular? Fui con Working Hall, escapando, viendo qué más tiene la vida para mí. Y así como fui, volví. O sea, tenía un trabajo increíble, me pagaban muy buena plata, me renovaron visa por otro año más, pero a mí nada me importaba. O sea, hice el año y me volví para acá. Les dije que volvía, que me venía seis semanas de vacaciones y volvía. Dejé mi auto, dejé ropa, dejé plata en el banco. Me volví, pisé acá en Argentina. Otro día llamé a la gerente de recursos humanos, le dije... Pero no conociste a nadie, ¿caíste en la gerente? No, ahí no. ¿Cómo podrías haber ido a Austin, a cualquier lado? Sí, como fui a Alemania también, como fui a Nueva York. Tipo, yo llego, clavo sonrisa y hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y sí, es la mejor manera. La verdad que nunca me pasó tener discriminación en el país ni fuera del país, nunca. Siempre la mejor. De hecho, ahora tengo mucha gente que me escribe, de toda la gente que conocí, y no pueden creer. O sea, me dicen, ¿qué sos? ¿Sos una modelo, una actriz? ¿Qué sos? Porque veo a los seguidores en Instagram. Tipo, ¿qué sos? Tipo, yo le digo, nada, soy una lela, boludo. Era lo mismo que era ahí, pero nada más que ahora estoy feliz, me operé. E hizo un cambio muy agresivo. Vos ves una foto mía hace dos años atrás y era tipo Benjamín Amadeo, no sé, era tipo un chaboncito, ¿entendés? Era un pibe. Porque yo tampoco no me permitía explotar nada femenino porque yo sabía que mientras que tenga eso ahí, no quería saber nada con la parte femenina hasta que eso vuele. El día que te operan, ¿qué miedo tenías de que pasara qué? ¿Qué podía salir mal? No podía morir, no me importaba. ¿Tenías miedo a morir? No, no tenía miedo. ¿No? No, mamá lloraba. Y yo tipo, yo estaba decidido. O sea, yo sabía que era una operación que iba a estar como siete horas abierta y sabía que me iba a hacer una carnicería eso. Y sabía que después podés quedar con problemas urinales, con problemas renales, perdón, o que puede haber millones de cosas. Pero a mí no me importaba nada. Yo firmé, me saqué la ropa, chau, chau, adiós, nos vemos en Walt Disney. Tipo, y olvídate. O sea, te entré de cabeza al quirófano. Cero miedo a nada. Y si me tenía que morir, juro por Dios, bueno, me moría en mi ley. Porque seguir viviendo como yo vivía antes, no era vida. Tipo, no, 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 no. Vivía enamorada de los heterosexuales que, claro, nunca me iban a mirar porque yo era un pibe. Claro. Y ahora, bueno, me miran porque estoy tuneada, carajo, digo. No hay nada que les viene bien. ¿Por qué te encontraste, me imagino, en Goya con algunos de los pibes del colegio? Sí, obvio que sí. ¿Y? La mejor del mundo. ¿Vos hablás con algunos de los que me gustaban? Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, son lelos. Es como que son muy hacherá, muy de campo. Tipo, te miran y agachan la cabeza y te miran otra vez y agachan la cabeza. Y vos tipo, boludo, soy yo, ¿entendés o no? Sí, obvio, los veo a todos. Por parte de Goya es una ciudad muy chica. Y nos manejamos dentro del mismo círculo. O sea, yo jugué al tenis. Yo sigo estando, perdón, en el grupo de WhatsApp del tenis, que son 20 hombres y yo. Y nunca, por parte de ninguno, sufrí un, no, a esta saquenla o que no venga. De hecho, yo hasta después de operada jugué un torneo. En Libres B, creo, masculino. Ya operada. Obvio que era, antes yo llegaba a las finales, por ejemplo, y perdía. Y ahora perdí en octavos, porque claro, mi cuerpo era otro. Sin testosterona era una... Y aparte me había hecho las lolas y un mes y medio, dos. No podía sacar, pero ahí estuve y los pibes divinos. Ellos sí eran guasos. Me decían, por favor, mostrános cómo te quedó. Te suplico, por favor. Y ellos siempre me jodían, pero nada, siempre con buena onda. Y se la mostré, por foto. Sí, por foto. Sí, pues son amigos. O sea, yo no los veo, son amigos, ¿entendés? Yo no siento que si le muestro mi canasta va a tener una connotación sexual y él va a mirar y va a decir, uy, ahora me gusta. Yo sé que no va a gustar de mí. O sea, yo sé. Yo sé que a muchos hombres, sobre todo en mi ciudad, les va a costar verme como mujer. Por más que yo le parezca así, que tu producción me dejó divina, y tipo el pelo, teta, todo. Yo sé que les cuesta ver a una mujer a ellos. Y eso también a mí me relaja mucho con ellos. Y no digo que me vuelve extremadamente machona. No tenés que cumplir ningún rol. Cero. Yo me voy, si me dicen, quédate, vamos con un asado, me quedo. Y si tenemos, compartí el tenedor, compartimos, ¿entendés? Y son mis amigos y los adoro. Y de hecho sigo yendo a Goya y me junto, tengo mis amigos, el turco, ese yo, vamos a jugar al padel y son tres vagos y yo. Y después de ahí, bueno, ¿qué? Comemos unas empanadas. Bueno, vamos. Y son mis amigos y los adoro. Y son heterosexuales los tres. Y nada, a lo mejor. Eso, la verdad, que lo que, si hice algo bien en la vida, creo que fue cultivar amistades, buenas amistades. ¿Hablas bien inglés? Sí, me manejo. ¿Sabés qué quiere decir ASAP? A-S-A-P. No. Es una abreviación que quiere decir As soon as possible. As soon as possible. O sea, lo antes posible. Lo antes posible, sí. Ojalá puedas ser feliz lo antes posible. Muchas gracias. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. 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 Cerca siempre.